Hola, soy López y esto es 13 News. La clásica agrupación de Boston Erosmith lanzará el próximo mes de agosto su nueva producción en estudio. El disco se llama Music from Another Dimension y está producido por Jack Douglas, quien trabajó con ellos en el clásico Toys in the Attic de 1975. Ya se conoce una nueva canción de la banda llamada Legendary Childs, pues se estrenó en la final del reality American Idol, del que Steven Tyler era jurado. Un grupo de científicos decodificó por primera vez los genomas del tomate, un logro que permitiría avances en materia nutritiva, de sabor y resistencia a las enfermedades. La secuencia completa de información genética fue publicada en la revista Nature. La decodificación del tomate la hicieron investigadores en 14 países, incluyendo Argentina, Estados Unidos, China, España, Japón y el Reino Unido. Y en 13 News estamos siguiendo la pista a la gira más reciente de Madonna. Al inicio de su tour, Madonna hizo un cover de Born This Way de Lady Gaga. La versión la remató con el verso Ella no soy yo y el video de este ensayo fue grabado y subido a la red en Israel. MTV señaló que en el ensayo la reina del pop interpreta su clásico Express Yourself y en el momento la combina con Born This Way, lo que parece un tributo a Gaga, tiene sin embargo un final ambiguo. Madonna agrega el verso Ella no soy yo, que proviene de su disco anterior Heart Candy. De esta manera Madonna parece responder a los señalamientos de que Lady Gaga copia su estilo, su moda y su música. A toda hora, más 13 News en Twitter, también en Facebook y en nuestra página de Internet. En cualquier momento, más 13 News. ¡Suscríbete al canal!